Hay otras cocinas que se han ido abriendo, como las de Monvini, como las de Tejada Mar, como las de Llamber, como Frank y Gallo Chachachá, o ahora próximamente las de Gruerna en Santa Coloma, que ya están preparando también sus raciones diarias con otros fogones que se van sumando al proyecto Comer Contigo. Llevamos aquí tres semanas, en la tercera semana, empezamos así como haciendo un intento y estamos ya en más de 300 arroces, fideuás, diariamente. Y poco a poco vamos intentando incrementar para que pueda llegar a más gente. Sí, pues tenemos que ir un poco improvisando. Cada día nos llega producto que pensamos que vamos a hacer con él al día siguiente. Y hoy tenemos pasta y alcachofas y mañana podemos tener arroz y tomate. Vamos haciendo pizzas con lo que llega. Hoy tenemos quesos y hamburguesas y cebolla y mañana habrá otras cosas y vamos ahí haciendo. Intentamos siempre tener ya una comida preparada para el día siguiente y así poder adelantar ya también de cara al fin de semana. Entonces con eso pues se nos va agudizando también el ingenio. Para nosotros pues también es bueno porque así estamos con la cabeza activa, no tan metidos en el día a día de esta situación. Bueno, la verdad es que es una maravilla poder ofrecer y poder utilizar nuestro tiempo en esta labor en lugar de estar en casa. Todo lo que estamos aquí es porque los queremos y porque nos gusta un montón nuestro trabajo. Vamos chicos, que esta es nuestra forma de luchar y lo que estamos aquí somos guerreros, mira. Fantásticos. Fantásticos.